Mira, yo creo que el problema no pasa únicamente por matemáticas, sino que en la mayoría de las áreas está habiendo dificultades. Me parece que más que nada pasa por el estudio. Pero yo creo que la cuestión de fondo viene por otro lado. Me parece que la raíz de todos los problemas que tenemos en la educación parten de la política que tenemos desde el gobierno de la nación. Mira, estaba viendo el informe PISA del año 2012. Vamos a aclarar que el informe PISA o PISA es una evaluación internacional que se hace a los alumnos que tienen 15 años y es una evaluación que se realiza en aproximadamente 65 países. Entonces, el objetivo de PISA es ver los conocimientos en matemática, lengua y ciencias que poseen los alumnos cuando ya están promediando en nuestro país el nivel secundario. Y yo te decía que tiene que ver mucho el tema educativo con las políticas que tenemos desde Nación porque fíjate lo siguiente, en las evaluaciones que se tomaron en el año 2012 en un total de 65 países en matemática, lengua y ciencia, nuestros alumnos han obtenido logros que nos ponen en el puesto número 59-60. Y lo que estaba viendo es que, por ejemplo, en un país como Finlandia, un país europeo, que en las evaluaciones en las que participó en el año 2009, estas evaluaciones PISA se hacen cada tres años, En el año 2009, Finlandia aparece en matemática en el puesto número 2. Año 2012, cuando vuelve a participar de estas evaluaciones, baja al puesto número 12. Entonces, Finlandia, un país que tiene un sistema educativo tomado como modelo, es uno de los países que tiene mejor calidad educativa, tomado como referencia por la mayoría de los países en desarrollo, Bueno, a raíz de que se produce este descenso en su calidad educativa, llamémosle, se produce un gran revuelo en la gente que maneja la cuestión educativa. Ahora, ¿qué ha sucedido en Argentina cuando nosotros estamos en los puestos 59-60? Bueno, este informe prácticamente acá no se conoce demasiado. Incluso, yo te lo comentaba recién, muchos docentes, y docentes de años, y docentes comprometidos con la educación, no están muy al tanto del informe. Yo lo que veo es que, como estas estadísticas no nos benefician demasiado, tratamos de no sacarlas a la luz. Y cuando se toca el tema, se las descalifican. Decimos, no, esas evaluaciones a nosotros no nos sirven, los contenidos que se toman no son demasiado importantes. Entonces, fíjate la actitud en un país y en otro. Me parece que, hasta que no nos hagamos cargo, no nos hagamos responsables de la educación que tenemos, va a ser muy difícil que podamos revertirla. Creo que la política educativa que nos viene del Gobierno de la Nación es fundamental para la calidad de alumnos que nosotros tenemos. ¿Cómo se vive la cuestión de la repitencia dentro de las instituciones educativas del nivel medio? Teniendo en cuenta que hay dos instancias, la de diciembre y la de febrero, para poder revertir, bueno, la condición de los alumnos, ¿no? Sí. Bueno, no tengo exactamente los porcentajes de repitencia. Por supuesto que sí los hay. Ahora, lo que yo veo es que, en general, lo que falta en los... no solamente en los alumnos, en los alumnos y en los docentes, es estímulo. Con respecto a los alumnos, falta de estímulo, me parece, para el estudio. Porque es como que todo da igual. El que se prepara, el que estudia, termina aprobando, y el que no, y también termina aprobando. Me parece que hay demasiadas facilidades, y eso a veces juega en contra. Y para el docente también hay falta de estímulos, porque yo lo veo con los chicos, con las chicas, docentes, profesores, que empiezan a trabajar, gente joven, arrancan con tantas energías, con tantas ínfulas, preocupándose, haciendo cursos, capacitándose, tratando de incorporar el uso de las tecnologías, y a medida que se van incorporando al sistema, y van batallando contra tantos factores, es como que pobres se nos van desinflando. Me parece que tener estímulos para los alumnos y para los docentes es fundamental para que esto mejore. Porque los fracasos que tenemos en educación, creo que no podemos echar culpas, ni a los docentes, ni a los alumnos.